Hemos llegado a un bloque muy importante, que qué onda les presenta a todos ustedes para que tengan los cuidados necesarios. Pues hemos llegado a nuestro bloque de salud a cargo de nuestros amigos, el policlínico Juan Pablo II, que cada semana nos presentan un tema muy interesante para tener los cuidados necesarios y sobre todo conocer de los diferentes problemas que existen y que nos puede pasar a cualquier persona y en cualquier momento. Así que vamos a ver la nota que nos han preparado y tomar apunte para saber qué cuidados, sobre todo para conocer qué es lo que nos van a enseñar. Buenas tardes amigos, en esta oportunidad en nombre del policlínico Juan Pablo II del Edificio Solari vamos a hacer una presentación, una exposición de una enfermedad relativamente frecuente en la población general, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Vamos a hablar hoy día sobre la artritis reumatoide. ¿Qué es la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es quizás la enfermedad reumática más conocida por la población general y en la cual la población le tiene cierto temor porque es una enfermedad que inflama las articulaciones y que las destruye. Y al destruir las articulaciones va a deformar, dependiendo qué articulaciones son afectadas. Puede ser en las manos, rodillas, tobillos, pero eso es en el tiempo, siempre y cuando el paciente no acuda a un facultativo o a un médico y se haga ver y se confirma el diagnóstico y se dé el tratamiento. ¿Cómo se presenta esta enfermedad? ¿A quiénes afecta? Esta enfermedad más o menos no llega ni siquiera al 1% de la población general, pero es bastante. Si hablamos de 100 personas, uno puede tener artritis reumatoide y la mayoría son mujeres, más o menos de 3 mujeres a 5 mujeres por cada hombre, más o menos en la proporción. ¿Qué edad más o menos afecta? Más o menos alrededor de los 40 años, más o menos, a mujeres. ¿Cómo aparece la enfermedad? La enfermedad aparece de muchas formas. La forma más frecuente es la forma articular, dolores articulares que se van sumando. Por eso nosotros llamamos dolores articulares de tipo aditivo, o sea, se va adicionando. Puede ser, por ejemplo, que la persona tenga dolores en los tobillos, una semana, dos semanas, aparece después en las rodillas, está cojeando a la persona, se automedica o no se automedica, soporta el dolor, aparece en las manos y ya no puede hacer sus cosas, se se automedicando. Entonces, tiene mucha forma de presentación. A veces hay pacientes que solamente afecta, por ejemplo, las manos nada más. Entonces, hay que hacer análisis, radiografías. El principal motivo por el que el paciente siempre va a acudir al médico, en este caso reumatología, que es la especialidad que vemos en esta enfermedad, es por dolor. Mientras el paciente soporta el dolor, generalmente no viene a la consulta. Y aquí en Perú, y Tacna no es la excepción, llegan a la automedicación. Acuden a la farmacia, le dan un antiinflamatorio, cualquiera que sea, e inclusive manejan corticoides. Hacen pastillas, en ampollas, que lo desinflaman. Sí, como decir nosotros popularmente, apague el incendio, pero no corrige el problema. Entonces, se acostumbra a esos medicamentos, el paciente viene después de mucho tiempo, ya con complicaciones de los corticoides. Viene hinchada, nosotros le llamamos fase de Cushing, porque viene con la cara redonda, ganó peso, muertones de los cuerpos, de las defensas bajas, y con mucha inflamación, deformidad, y ya se cansó del corticoide. Entonces, en resumen, quiero decirle que los pacientes que tienen dolores articulares, cualesquiera que tengan, sin ningún traumatismo previo, aparecen de la nada, se hinchan las manos, rodillas, codos, cogera, limitación, no puede dormir, tiene que acudir al médico, porque puede ser artritis reumatoide, y ese tratamiento hay que ser en forma prácticamente con todas las que la medicina te va a pedir. Vamos a hacer radiografías, análisis, medicamentos especiales, que tienen que ser bajo receta médica, bien controlado, porque le pueden afectar ciertos órganos, estos automedicos antiinflamatorios, puedes dañarte el estómago, puede tener una gastritis, una úlcera, puede dañar el hígado, puede dañar el riñón, y al final, cuando un paciente ya llega, después de mucho tiempo, dos años, tres años, por dejadez, entonces, lamentablemente, no solamente vamos a ver la tita reumatoide que está descontrolada, avanzada, sino también vamos a ver problemas renal, problemas hepáticos, problemas del corticoide, por mucho acúmulo, entonces, posiblemente hasta con infección, a veces hay que estar hospitalizando el paciente, y a veces, lamentablemente, la infección, quizás sea el que marque el pronóstico malo en estos pacientes, porque tiene las defensas bajas, y puede llegar hasta, inclusive, hasta fallecer, dependiendo de cómo, qué infección ha tenido, entonces, ya, y al final, la artritis reumatoide no fue tratada, pero no murió por artritis, sino por una complicación, producto del tratamiento, ¿sí?, que no ha recibido, que se automedicó, entonces, cualquier paciente que tenga un dolor articular, sin ninguna causa conocida, no se golpeó, no cargó peso, apareció de la nada las inflamaciones, tiene que acudir al facultativo, porque puede ser artritis reumatoide, y si es mujer, con más razón, pero también afecta a los varones, pero tiene que acudir a todos los varones, entonces, el motivo de la charla, simplemente, es para hacerles entender, que el reumatismo más conocido, en la especialidad, y todas las familias conocidas, es el artritis reumatoide, y la única manera de prevenirlo, de prevenir sus daños, de garantizar un, una evolución favorable, que haga sus cosas, que no dependa de nadie, que no preocupe a la familia, que sea, si es padre de familia, o madre de familia, que sea útil a su familia, que produzca, porque cuando una persona, de casa, mayor, responsable, y está prácticamente inutilizada, afectada, no puede trabajar, prácticamente se convierte en una carga, una carga, y eso, lamentablemente, las personas, la familia, comienza a quedar un poquito, por decirle, económicamente ya, fastidiada, golpeada, la parte, también emocional, porque ven un familiar, que está enfermo, dependiente, todo el mundo va a trabajar, a través del paciente, queda solo en la casa, lamentablemente, estas cositas, no deben de pasar, da mucha pena, porque veo pacientes así, que llegan, y llegan en unas condiciones, prácticamente, que uno no quisiera, que llegas, entonces los invoco, a que cualquier dolor articular, que puedan tener, sin ninguna razón aparente, que se le inflama, limitaciones, tienen que acudir, al especialista, para poder, descartar esta enfermedad, y hay tratamiento, de todo tipo, desde el más simple, al más complicado, dependiendo, como llega el paciente, cuanto más complicado, llega el paciente, con mucha, mucho tiempo, de enfermedad, sin tratar, se complica, el tratamiento, es mucho más caro, por eso siempre, en reumatología, y otras especialidades, se hablan, que el paciente, cuanto más temprano, acude a la consulta, nosotros lo llamamos, la ventana de oportunidad, generalmente, no debe pasar del año, si es dentro de los tres meses, mejor, después del año, lamentablemente, la enfermedad, es un poco más traicionera, más difícil de tratar, no se le ofrece mucho al paciente, para poder recuperarlo, solamente evitaremos mayor destrucción, pero, a veces nos quedamos solamente con eso, ok, entonces amigos, les invocamos a todas las personas, familiares, amigos, que tuviesen, este tipo de sintomatología, de doloros articulares, sin razón aparente, a acudir al facultativo, los esperamos aquí, en Policlínico, Juan Pablo II, de, Solari Plaza, cuarto piso, avenida Bologna 1677, con mucho gusto. En la nota, hemos visto a nuestros amigos, de Policlínico, Juan Pablo II, hablándonos de un tema, muy importante, que tenemos que tener, en consideración, así que ya saben, abajo van a aparecer, las direcciones, donde ustedes pueden localizarlos, porque Policlínico, Juan Pablo II, tienen a los mejores especialistas, así que a tener cuidado, siempre con la salud, y visítenlos, si es que alguien en casita, ya tiene algún problema, o si no, para prevenir, Juan Pablo II, les ofrece, el mejor servicio, para todos ustedes, si ustedes quieren pasar, un momento muy agradable, salir con sus amigos, encontrar un lugar, sobre todo cómodo, para poder disfrutar, sobre todo, cuando uno sale de noche, bueno, ustedes pueden visitar, a Jordanos, acá abajo, van a aparecer, las direcciones, para que ustedes los visiten, vayan con sus amigos, todavía queda pendiente, las jarras de, Silcano, que ustedes pueden ver, y concursar por ellas, en nuestro Facebook, como, no pueden buscar, como, qué onda, tagna, le dan like a la página, para que puedan suscribirse, y sobre todo, estar atentos, a todas nuestras noticias, juegos, y sorpresas, que nosotros, lo estamos preparando, para todos ustedes, en los siguientes programas, así que chicos, nos vamos a volver a separar, solamente un ratito, para ir a una pausa, felicitaria, le das, ni sixteen, y, 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 Gracias.